¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. La vez pasada, específicamente el fin de semana les mostré cómo se veía la ciudad desde esta parte alta del edificio con el frente frío. No se veían los cerros, no se veía absolutamente nada. Y esta es la diferencia. Así está la ciudad. En un día soleado, en un día que ya no tiene rastro alguno del frente frío. Y así se ve la ciudad hoy, con mucho sol, con mucho movimiento. En esta zona del semáforo de Walmart y los negocios que vemos cerca, que hay un banco HSBC, Banco Bambajío, La Carreta, Libro de Cisos, Villaloma. Así se ve el tráfico de la ciudad el día de hoy, con mucho calor. Ya hay muchísimo calor. Estamos a... Déjenme ver. Estamos a 32 grados. Tampoco es demasiado, porque es una ciudad... Somos una ciudad en la que estamos acostumbrados a tener 36, 37, a veces hasta 40 grados de temperatura. Pero, aún así, el calor se siente bastante fuerte. Les muestro cómo se ve la ciudad donde el fin de semana con frente frío no se veía ni el cerro, ni las casas que están abajo, ni nada. Así se ve Tuxtla Gutiérrez. Un día soleado, con muchísimo tráfico, con muchísimo movimiento. Desde las alturas de este edificio. Con una moto que... Inevitable ver qué está pasando. Me da mucho saludarlos. Que tengan un buen día. Ya es mitad de semana. Que todos los planes estén saliendo muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y desde esta parte más alta del edificio, donde puedo mostrarles la diferencia entre el fin de semana con frente frío, que el cerro no se veía ni tantito. Esta es la diferencia. Cuando el día no está nublado y no está lloviendo. Cuídense mucho. Desde el semáforo de Harmon Hall, Bambajío, Sushito, HSBC, Walmart, Villaloma, Little Cisas, La Carreta. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Gracias por el apoyo a todas las personas que están empezando a dejar comentarios en los videos y en los shorts. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.